hola qué tal cómo estás bienvenido un día más a nuestra concentración guiada para generar riqueza si es la primera vez que nos escuchas que escuchas una de las concentraciones guiadas bueno pues no sabrás que las he creado para facilitaros la forma de concentrarse porque hay muchas personas que tienen muchos problemas para concentrarse y si ya me conoces ya sabes lo que son nuestras concentraciones guiadas pues entonces estarás encantado de que existan estas concentraciones guiadas porque su esencia su motivo de ser es ayudarte a concentrarte y a conseguir tus objetivos en nuestra concentración de hoy vamos a generar riqueza riqueza en general y riqueza en particular la nuestra y la de todos estas concentraciones son como digo para facilitarte la concentración lo primero que tienes que hacer es muy importante encontrar un lugar tranquilo donde no vayas a ser molestado y que realice las concentraciones todos los días tienes que realizar la concentración hasta que consigas un resultado es decir que nos vamos a ver en esta concentración todos los días hasta que consigas esa riqueza que espero que sea muy rápido si te digo la verdad espero que en dos tres días dejes de necesitar hacer esta concentración lo cual sería genial y espero que me lo digas y me hagas un vídeo para dar testimonio lo segundo sería colocar el dispositivo donde vas a ver el vídeo con el que vas a realizar la concentración no más lejos de lo largo de tus brazos y por último seguir las indicaciones que te voy a ir dando en cada vídeo como decía deberás repetir esta concentración hasta que consigas el resultado que desees puedes hacer seguidas todas las concentraciones que desees puedes repetir la misma concentración todas las veces el mismo día que tú desees si tienes tiempo pero si haces tres o cuatro concentraciones antes de seguir haciendo la siguiente espera un poquito deja pasar un tiempo para que tu mente se relaje y puedas estar bien enfocado porque se trata de estar muy concentrado y ya sin más rollos vamos a comenzar la secuencia para generar riqueza es la 9 1 3 5 1 8 9 0 6 3 1 8 9 1 3 espacio 5 1 8 espacio 9 0 6 3 1 8 bien para comenzar lo primero que tienes que hacer es sentir que eres capaz de generar riqueza y que tienes riqueza eres capaz de generar riqueza porque por eso estás en este mundo y tienes riqueza de acuerdo siéntelo es importante que generes ese sentimiento y que te enfoques en la imagen que ves ahí como generas riqueza como hay abundancia en ti y en tu vida y sin más comenzamos con la secuencia del pensamiento positivo la vamos a repetir tres veces 1 8 8 8 9 4 8 1 8 8 8 9 4 8 1 8 8 8 9 4 8 ahora vas a decir para qué te concentras me concentro aquí y ahora para generar riqueza para mí y para la macro salvación y en este momento comienzas a enfocarte en la secuencia y a sentir que eres y generas riqueza hazlo ahora 1 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 17 9, 1, 3, soy y genero riqueza. 5, 1, 8, soy y genero riqueza. 6, 1, 8, soy y genero riqueza. 7, 1, soy y genero riqueza. 9, 1, 3, 5, 1, 8, 9, 0, 6, 3, 1, 8. Es norma del creador, norma del creador, norma del creador. Recuerda que si quieres profundizar en las enseñanzas del Dr. Grabo Boy, tienes a tu disposición sus libros y sus cursos, los que realizo yo, online en nuestra página web www.cursosgaboboy.com Así que ya está, hasta aquí la concentración de hoy. Nos vemos mañana. ¡Hasta mañana!